¡Hola amigos! Bienvenidos a otro análisis más de trailrunningreview.com. Estamos aquí en la feria ISPO, en Munich, viendo las nuevas novedades del mercado del trail running. Tenemos con nosotros la Saucony Kimbara 4. Podemos ver unos colores llamativos, cuanto menos. Esto es cuestión de gustos. Vemos la suela de esta versión 4 de la skinbara. Una suela con unos tacos que no son muy prominentes, así con esta forma triangular que promete un buen agarre. Eso se tendrá que ver sobre el terreno. La verdad son unos tacos bastante peculiares. Vemos aquí en el talón la zona bastante lisa. Esto habrá que ver como agarro también. Es plana completamente, lo cual evitará la formación de la acumulación de barro en esta zona. Importante. Vemos el perfil. Un perfil bastante, bueno, es elevado el perfil. No hay mucho drop. Esto hay que decirlo también. El perfil es importante. La amortiguación. Se ve una amortiguación bastante importante. Vemos por el otro lado. Aquí el perfil se ve claramente bastante alto. El drop. Hay que decir que esta zapatilla contiene la membrana Gore-Tex que garantizará la impermeabilidad y la transpiración de nuestros pies. El drop. El drop tiene un tacto quizá un pelín, no diría plástico, pero sí es un poco rígido. Pero bueno, está bastante agujereado. No sé si se podrá ver. Tiene una capa por encima que evitará que entre cualquier cosa al interior. Vemos la estructura del talón. Bueno, la no estructura del talón es realmente ligero, ligero. Te mantiene el talón estable simplemente con este colchado. Los cordones planos. Una lengüeta no muy grande. Es pequeñita. Tiene aquí está atada al cuerpo de la zapatilla para evitar la entrada de elementos extraños. y pasamos al interior. A ver, sacamos las plantillas. Una plantilla parece que se podrá ver en el vídeo. Está agujereada completamente para favorecer esta transpiración. Vemos por aquí tiene un buen perfil. Amortiguación. Ayuda en la amortiguación de la zapatilla. Y ya en el interior vemos que la verdad no se aprecia ninguna costura. No se aprecia ninguna costura. No habrá ningún problema en este sentido. Volvemos a meter la plantilla. Y pues esto es la Saucony Kimbara 4. Un modelo con pocas protecciones. Muy ligera realmente. Y hasta aquí un análisis más de TrailTrainInterview.com. Hasta la próxima amigos.